A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. El Gobierno Nacional emitió el decreto por el cual se cierra la frontera con Venezuela por las elecciones regionales que se realizan este fin de semana. La frontera se cerrará a partir del 24 de octubre. El Gobierno Nacional emitió el decreto del Plan de Seguridad Democrático para las elecciones regionales de este 27 de octubre. También se cerrará la frontera a partir del 24 de este mes, desde las cero horas. Sí, efectivamente, el 21, el lunes anterior, hubo reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral. Aquí, pues, analizaron la situación del país, especialmente aquellas regiones que tienen algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo electoral. Y, pues, las solicitudes que se han venido realizando. Aquí, el Departamento de Arauca ha presentado quejas de parte de algunos municipios y de algunos partidos, incluso, frente a la posibilidad de riesgo electoral, a raíz de una transhumancia, que se puede llamar transhumancia, entre comillas, electoral desde Venezuela. Y, pues, ha venido dándose esa solicitud reiterada. El secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que en el decreto, en su artículo tercero, da a conocer el cierre de la frontera con Venezuela. Incluso en la reunión que se hizo con la ministra, aquí en Arauca, se le pidió el cierre de la frontera. En esa reunión de coordinación nacional, emitieron el decreto 19-16 del 21 de octubre, donde establecen en el artículo tercero el cierre de los pasos fronterizos con la República Bolivariana de Venezuela. Y allí se aclara que esta se va a hacer a partir del 24 a las 0 horas, o sea, el jueves, amaneciendo el jueves desde las 0 horas hasta el día domingo a las 4 de la tarde. Durante este tiempo, pues, no se va a permitir el ingreso de personas desde Venezuela, ni colombianos ni venezolanos. El funcionario indicó que la infantería marina será la encargada de realizar los controles sobre el río Arauca. Y, pues, obviamente, se van a venir adelantando unas acciones por parte de las autoridades que van a estar articuladas de manera integral, la Policía, el Ejército, la Armada e Inmigración Colombia, con puestos fijos en varias partes, en varias vías, las vías que vienen de Monserrate, la vía de Clarinetero, incluso va a haber puestos en el puente donde se va a pedir antecedentes a las personas que ingresen por allí. El día de hoy, y ese día, pues, se controla. Y en los pasos informales del río, pues, va a haber permanentemente patrullajes por parte de las autoridades. Y, claro, va a hacer los controles respectivos necesarios en el río Arauca. Ya, pues, la Armada también tiene establecidos las estrategias que van a manejar. Y, pues, como les dije anteriormente, es una articulación de fuerzas que se van a llevar a cabo con el fin de que durante estos días, jueves, viernes, sábado y el mismo domingo, hasta las cuatro de la tarde, pues, no haya la posibilidad de que la gente esté pasando de Venezuela para Colombia. Con el cierre de la frontera, lo que busca el Gobierno Nacional es evitar la transhumancia de votos. Sí, es que hay algunas informaciones relacionadas con un gran número de personas que posiblemente van a entrar a votar al departamento de Arauca y que vienen de diferentes estados de Venezuela. Por eso, pues, todas estas medidas y que el Gobierno Nacional, pues, ha respondido oportunamente a las peticiones que se han hecho desde Arauca. La frontera con Venezuela se abriría nuevamente el domingo 27 de octubre, a partir de las cuatro de la tarde.